Uno de esos momentos en mi vida donde me prestan una playa completa pero completa para mí estoy en Xancan al sur de Tulum y estoy prácticamente estoy en la zona de amigos de Xancan y tengo toda la playa, toda, absolutamente toda la playa para mí solito, no hay nadie más en la playa más que yo, está increíble, me siento afortunado por estar en este momento increíble donde nadie, no hay una zona alma más que yo en esta playa, tiene esta playa enorme. Me encanta mi trabajo y sobre todo cuando me enseñan lugares increíbles como este y están todos solitos, 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 para mí solito. ¿Qué tal? Quintana Roo que está lleno de turistas, esto es lo único que está Virgen, es padrísimo, es todo un rollo en raro pero pues se encampan para ustedes. Virgen, completamente Virgen, estoy disfrutando cada momento de esta playa. A partir de Tulum hacia Punta de Allen es imposible el camino, si tienes que ir muy lento por los hoyos, suceso de lento de, 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 de hoyos, se ve que hace años no le, no, 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 no arreglan nada, toda la gente me dijo, dijo no te metas por seco, te resta toda, tal cual. De, de, de Tulum que es una zona altamente, con un alto, un alto grado de turismo a Punta de Allen está totalmente como, como los hoyos del queso gruyere más, 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 con más hoyos que has visto en tu vida. Realmente está muy mal, son cosas que no voy a entender, sobre todo en Punta Narro que tienen tanta lana. Los canales de la laguna Xuniaxé están interesantísimos, sobre todo los múltiples colores de azul turquesa. El problema son los tours que a mi parecer están carísimos, a mí me querían cobrar 7 mil pesos, que creo que en dólares son como 350 y seguro los turistas se los pagan. Esto debería estar mucho más regulado, porque los mexicanos no lo podemos pagar. Al final me vendieron un paquete de 2 mil pesos y el lanchero no dejaba de ir rápido, le volvía dejarlo. Les recomiendo cuidar la propina, porque los indígenas de esa zona están muy maleados con los turistas que llegan. Les recomiendo cuidar las actividades que se encuentren aquí, lo vamos aitar la propina 30 y bola de agua. Si te encuentras bien, acuerrame la propina. Los tribunales para la propina de bahía. Los caballonesничan keep духов para la comida. Unos de los hermanitos sul canal.